En realidad es como muy preocupante la situación porque hace muchos años que no se ve este fenómeno que está sucediendo en todo el país, que es la falta de donantes. Particularmente en estos dos meses, que es donde más se ha profundizado la falta de donantes, lo ha provocado esta última ola de COVID, que el contagio era tan masivo que la gente que estaba predispuesta para donar, antes de llegar a donar, se tenía que aislar porque estaba contagiado. Entonces, como el contagio era tan rápido, eso provocó que hubiera una ausencia masiva de gente a donar sangre. Nosotros, por ejemplo, acá damos turnos porque, bueno, un poco nos obliga el Ministerio de Salud a dar turnos para que no se nos amontonen gente en los salones y nosotros, de los turnos dados, nos llamaban todos los días para cancelar los turnos porque estaban contagiados. Entonces pasábamos de tener 10 turnos a nada porque toda la gente permanentemente estaba ahí. Y si no estaba contagiado, el hermano de ese estaba contagiado, el que podía ser el que venía, iba a venir en reemplazo y vuelta se volvían a caer, entonces reagendaban y se caían. Entonces fue un mes donde la verdad que la cantidad de donantes bajó muchísimo. ¿Cómo manejan el tema de la sangre que receptan? ¿Hoy hay sangre aquí en este banco? Y hay, o sea, lo que se está haciendo, o sea, ¿qué pasa? En la zona particularmente también bajó un poco la demanda. La demanda está satisfecha de alguna manera porque las unidades que estamos sacando nos sirve para mantener la demanda. Por ahí lo que ha sucedido es que si había alguna transfusión que fuera programada, se ha postergado unos días hasta que se conseguían las unidades. Las urgencias han sido cubiertas, o sea, que no se ha resentido. También es cierto que las clínicas estaban inundadas de COVID, entonces había menos pacientes con demanda, claro. Entonces, bueno, eso como que equilibró la carga. El problema, bueno, es ahora ver qué pasa porque no nos estamos recuperando con los donantes a pesar de que ya el brote agudo pasó. Lo otro que puede suceder es que aquellos que han tenido COVID y que han tenido síntomas deben esperar 45 días para donar. Los que no han tenido síntomas pueden donar más o menos a los 10, 15 días, ya pueden donar, pero los que han tenido síntomas, que en esta última pandemia brote ha sido, la mayoría han tenido síntomas. Entonces, esos tienen que esperar 45 días. Y eso también nos posterga, vamos a tener recién en marzo, a lo mejor, que esa gente pueda volver a donar. ¿Aquella persona que, bueno, por ahí tenga alguna duda, puede contactarse con ustedes, puede venir personalmente? Sí, sí, pueden venir si quieren consultar, si están en condiciones de donar. Acá los lugares de donación, yo los digo para que la gente sepa, son el Hospital Vicente Agüero y el Banco Este, el Banco de la Cooperativa, son los dos lugares donde la gente puede asistir a donar. Aquella persona que quiera donar sangre y que sepa que está en condiciones de hacerlo, se puede acercar voluntariamente sabiendo la carencia que hay a cualquier lugar, inclusive en Córdoba, a los bancos de sangre que hay en Córdoba. Y pueden llamarnos por teléfono, si tienen alguna duda, el teléfono de acá del banco es 467999. En ese número les van a informar lo que necesiten. ¡Gracias!